Que bárbaro wey, que bárbaro y que culo wey Va a revivirnos wey, va a revivirnos ¿Te revivio a ti tambien? Si wey Llegan verguiza, llegan verguiza, llegan verguiza aunque caigan en el este wey, llegan verguiza No los veo wey wey Ya lo vi Ya lo vi Me la supo hacer el wey machin wey Si a huevo wey